Excelente experiencia tuve con el técnico que fue enviado por Banti, puesto que me informó muchos detalles que no conocía. Lo estoy recomendando y lo estoy recomendando de todo corazón, porque es que en este momento sentí que como usuaria no era un número más, sino era un elemento básico que necesita cualquier hogar para llevarlo a cabo y tenerlo en unas óptimas condiciones. Eso es fundamental. Mi experiencia fue formidable. ServioHogar me ha ayudado en mi día a día a mantener mis elementos, mi cocina en un estado excelente. Siempre mantengo mis cosas en muy buena calidad y ServioHogar ha sido un apoyo fundamental. Estoy muy, muy feliz por la prestación de este servicio. Me siento satisfecha como persona y como ser humano. Gracias. 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 Gracias.